Bombazo histórico en la industria del videojuego, ya que Sony acaba de anunciar que Playstation 5 sube de precio en España, Latinoamérica y otras regiones del mundo. Os lo contamos en este vídeo. Playstation 5 sube de precio Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, ha anunciado una subida en el precio oficial de la consola para diversos territorios. La decisión se debe a los desafíos económicos del mercado, la inflación y otros factores que están creando presión en muchas industrias. Ya sabéis que la subida de precios es generalizada en todos los sectores debido a los mayores costes en la energía, en la luz o en el transporte tanto de las consolas como de los materiales para fabricar las consolas, como el aumento del coste de producción de estas consolas. De esta manera, por ejemplo, en España, Playstation 5 sube en los modelos Standard y Digital Edition 50 euros más, pasando a costar 549,99 euros y 449,99 euros. Mientras que, por ejemplo, en México pasa a costar 14.999 pesos para el modelo con lector Blu-ray y 12.499 pesos para la versión digital. Sony Interactive Entertainment ha tomado la difícil decisión de subir el precio recomendado en tiendas de PlayStation 5 en mercados de Europa, Medio Oriente y África, Asia Pacífico, América Latina y Canadá, quedando excluido Estados Unidos, ha comentado el presidente de Sony, Jim Ryan. La excepción en Estados Unidos es porque el precio del dólar está ahora mismo por las nubes y no sería un buen movimiento a nivel económico para Sony, mientras que en el resto de zonas sí que puede aplicar una subida de precios. Aunque esta subida en el precio es necesaria por el entorno económico global y su impacto en el negocio de Sony Interactive Entertainment, la prioridad sigue siendo la mejora en la disponibilidad de PlayStation 5 para que tantos jugadores como sea posible puedan experimentar lo que PlayStation 5 ofrece y lo que está por llegar, acaba diciendo el directivo de Sony. Se trata de la primera vez que una consola ya en el mercado sube de precio en la historia de los videojuegos, aunque eso sí, Sony ya había dado pistas de que esto podía ocurrir, ya que durante la presentación de resultados económicos en el mes de julio, Sony evitó pronunciarse sobre una posible subida de PlayStation 5, mientras que otros de sus productos tecnológicos, como cámaras o reproductores Blu-ray, sí habían cambiado de precio en los últimos meses. Además, otro ejemplo relacionado con el mundo de los videojuegos, pero no el de las consolas directamente, lo tenemos en MetaQuest 2, que este verano subió de precio 100 dólares. ¿Qué os parece esta subida de precio de PlayStation 5? ¿Creéis que Nintendo o Microsoft van a seguir la línea de Sony o van a seguir conservando los precios de Nintendo Switch o de Xbox Series X y S? Leemos vuestras respuestas en los comentarios. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!